Se llama Enamorarse Así y se la enviamos para todos los enamorados ¡Salud! Enamorarse Así Es un pecado Moneda con valor De un solo lado Enamorarse Así Dulce inconsciencia Cuando sus ojos vi Finalmente entendí Su indiferencia Y la noche entiende Mi dolor Y la luna llora Junto a mí El día se burla de este amor Y el sol se ríe de mí Mi amor Estaba para ti Enamorarse Así Tiene su precio Caro lo has de pagar Corazón Que aunque le llores He comprendido al fin Que aquí en nuestro jardín Y no hay desayunos Y no hay desayunos Y la noche entiende Mi dolor Y la luna llora Junto a mí El día se burla El día se burla El día se burla De este amor Y el sol se ríe De mí No hay desayunos Quase te burla